Marilyn Manson en la nueva temporada de Salem. Manson participa del trailer oficial de la serie estadounidense de terror llamada Salem. Esta es transmitida por televisión y creada por Adam Simon y Brandon Braga y se estrenó el 20 de abril del 2014 en el canal WGN América y que aún siguen pasando de esos capítulos. En dicho ciclo se puede ver a Manson caracterizando a un personaje de nombre Thomas Dailin, un barbero de la ciudad pero a la vez cirujano muy macabro. El estreno de esta nueva temporada de Salem se espera para el próximo 2 de noviembre. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.